¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial Y hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo desactivar y activar la opción de loot, de lootear o de saqueos automáticos y desactivarla Por ejemplo aquí en el mapa, ¿sale? Y tú notas que el man va a agarrar, yo sin estar agarrando el teclado ni nada, el man está juntando las armas Mira, aquí junta lo que necesito, lo que no requiere lo tienes que juntar tú Entonces, vamos para acá y va a seguir juntando las balas Mira, va a seguir juntando las balas y aquí sigue juntando lo que el man necesita También igual cuando te abres una caja, el man solo, solo saca y sin tú mover una tecla básicamente Pero nosotros no queremos que haga eso, nosotros queremos que básicamente el man este junte lo que nosotros queramos que junte ¿Sí? Porque ahí lo está juntando todo lo que necesita, lo que no necesita Entonces, ahí tenemos activada esa opción Para poderla desactivar, lo que hay que hacer es irnos aquí a la opción de la ruedita dentada O en nuestro teclado, presionar la tecla ESC, ¿sale? O irnos aquí Y nos vamos a ir a configuración Aquí en configuración nos vamos a ir a la opción de básico Y nos vamos a ir a esta opción que dice saqueo automático Lo vamos a poner saqueo automático Lo quitamos, desactivamos saqueo automático Lo vamos hacia atrás Y no sé que se me movió ahí, pero ya lo logré acomodar Mira, como tú notas, este, el man está ocupando este chaleco Pero yo si no le presiono a la tecla F No lo, bueno, no lo está agarrando ahorita Pero si yo le presiono a la tecla F que ahorita lo voy a hacer Ya lo hice, agarro el chaleco ¿Sale? Entonces, vamos a tirar el chaleco ahí Y ahí lo tenemos Volvemos otra vez a... Aquí, configuración Vámonos a básico que viene alguien Activamos esto Le damos a 3-3 Y el man Ahorita va a agarrar el chaleco Ahí está, mira, ahorita lo tiene que agarrar Bueno Vamos a matar a este man Ahí está El man va a ocupar el chaleco Y ahorita lo va a tener que agarrar Listo, ya lo agarró, viste A ver Ahí está agarrando las balas Aquí va a agarrar lo que el man necesita, mira Entonces Ahí está activado Si lo quieres desactivar Lo único que debes de hacer es configuración Configuración Básico Y desactivar Yo te recomiendo que lo tengas desactivado Así cada quien Cada quien Va a sacar lo que Lo que quiere de un loot O de una caja ¿Sale? Ya sabes que si te gustó el video Dale like, comenta, comparte Y suscríbete Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!